Pues hoy es lunes de Gela Guetza, lunes del Auditorio del Cerro del Fortín, y allá precisamente está mi querida Mónica Noguera, que nos tiene todos los detalles de esta celebración de los pueblos de Oaxaca, que es maravillosa. Mi mona querida, buenos días. Mi querido Paco, mira dónde estoy. Yo sé que me tienes mucha envidia, porque es un lugar maravilloso aquí. Mira a mis espaldas, tú conoces muy bien el Templo de Santo Domingo de Guzmán, de Oaxaca de Juárez, que es un ejemplo de la arquitectura barroca novohispana. ¿Cómo estás, Paquito? Pues muy bien, con el gusto de saludarte, por supuesto, sí. Me fascina ese templo, me fascina esa vista, por supuesto. Y uno de los museos más importantes también está en todo lo que es el Convento de Santo Domingo, el Jardín Etnobotánico, que está ahí también atrásito de donde está el Templo de Santo Domingo. Y Mónica, no nos escucha, ya no nos escucha. Que la canción. Pero mire, por lo menos tiene bonitos ojos. Mira Paco, fíjate que el sábado comenzamos nuestro recorrido en Oaxaca, obviamente una de las celebraciones más importantes a nivel internacional. Tú has estado aquí muchísimas ocasiones. Y justo el 22 de julio, al término del desfile de las delegaciones en la Alameda de León, se realizó un espectáculo, ustedes lo van a ver en sus pantallas, piromusical, que iluminó el corazón de la ciudad. No sabes la belleza, justo lo están admirando. Ahí, por supuesto, estuvo el gobernador, Salomón Jara, con su esposa. Y déjame, con su esposa, la señora Irma Bolaños Quijano. Y déjame decirte datos bien importantes, Paco, de la Guelaguetza, este año, en el 2023, que ha rebasado ya las expectativas de afluencia en visitantes, en asistencia de actividades culturales, artísticas, dancísticas, musicales, gastronómicas, que cómo hemos comido, déjame decirte, artesanales. Y se espera superar un 30% la inclusión por las 16 etnias y el pueblo afroamericano. Mira la cantidad, 432 millones de pesos para, pues, ahora sí que como una derrama económica maravillosa al estar retomando el origen popular. Y, Paco, otra de las cosas importantes es que se rompe el récord con más de 6 mil pasajeros en un día en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca por la Guelaguetza y se esperan más de 127 mil visitantes en julio, obviamente en estas fechas tan importantes de celebración. Y, bueno, te seguiré platicando más, Paquito. Mira, estamos escuchando por ahí, ya empiezan las celebraciones a una de las bandas, aquí justo al lado del templo. Y tenemos el día de hoy también la fiesta del mezcal, que se ha registrado una afluencia superior a los 60 mil asistentes a la Feria Internacional del Mezcal. Ve nomás. Ahí está. Eso, muy bien, mi querida Mónica. Pues, es interesantísima la gregeza, por supuesto, esta celebración de los pueblos de Oaxaca, que es una celebración de música, de color, y que mucho tiene que ver, por supuesto, con el agradecimiento a las cosechas. El más famoso, ¿no?, el baile de flor de piña, que es de la zona de la cuenca del Papaloapan, que es, pues, el más aplaudido, yo creo. Bueno, vamos con Quique Villanueva, a ver si él sí nos contesta y no nos trata con el látigo de su desprecio. Quique.